Transmitiendo en vivo Transmitiendo en vivo Hola mundo, buenos días Buenos días, exacto Y aquí estamos Se va a conectar mucha gente porque espero todos estén en casita Si eso, aplíquense, nosotros porque tenemos que eventualmente seguir con el La grabación, no sabemos que va a pasar Pero de momento nos mantenemos positivos y con las precauciones necesarias Eso, muy prudentes Súper prudentes Lavándonos manos, echándonos desinfectante en lugar de emisión Pues sí, ahora sí que es lo que nos toca porque es lo que hay Es lo que hay, pero creo que ya nos fuimos de largo ¿Dónde está el restaurante? Aquí enfrente Ah, acá En el de junto Pues quería así como que integrar a mis en vivos a Andrés Sí, hola, ¿cómo están todos? Hemos grabado poco Pero muy divertido, sí Ha sido muy divertido Este... Reco es mucho Demasiado Sí A veces es incontrolable Sí Y espérate, no te ha tocado grabar con Susana y con Leti al mismo tiempo No sabes la botana que es... No me imagino, pues sí, sí, claro Con Leti ya vivió la experiencia de mi madre Que es... Ay, dice César Lozano Te mandamos un besote Qué buena onda saludarte Mariví, besotes Brunita, Brunita Brunita Muchísima gente ¿Cómo hacer con el cable? De Brasil Sí, mucho obrigado Ah, no, de Brasil Le dices tú Le digo yo Porque no... Yo no quiero empezar a visitar Para saludar a alguien No me engañen Habidad No a ti No me engañen No me engañen No me engañen Gracias por ver el video.